¿Qué significa oportunidad y progreso para las personas? Para Nicolás y su familia, significa que todos los recursos que han invertido en sus estudios van a dar fruto. Y él se va a poder ubicar laboralmente y recibir un salario justo por sus conocimientos y habilidades. Para María Paz y Sebastián, es sacar su empresa adelante y que sus esfuerzos de emprendimiento e innovación sean reconocidos y apoyados con la inversión que necesitan. Para Don Antonio, significa que los aprendizajes que ha adquirido en toda una vida como minero sean valorados, le representen un sueldo justo y la oportunidad real de crecer dentro de la empresa. Para María Eugenia y Santiago, es la posibilidad de prepararse y adquirir nuevos conocimientos para la producción y la recolección del cacao, sin tener que trasladarse lejos de su tierra y de su familia por mucho tiempo o invertir recursos de los que carecen. Para Alejandro, Paula y Maya, tres empresarios del sector productivo, significa poder contratar personal capacitado, que tenga las competencias específicas para sus cargos y se desempeñen eficientemente. Para Sofía y José Miguel, significa que su esfuerzo y la inversión de recursos para estudiar en el extranjero va a ser reconocida en su país y sus conocimientos y habilidades les van a permitir alcanzar un mejor futuro laboral. Sí, esto es progreso y oportunidad. Y ocurre cuando la educación es un motor de desarrollo para la productividad y la competitividad de la nación. Por esto, es fundamental un instrumento que reconozca la realidad del país y donde se asegure la participación del sector productivo y económico, del sector educativo, del gobierno nacional y de la sociedad civil. Una iniciativa de todos, que sirva para construir una sociedad más equitativa, donde los ciudadanos tengan igualdad de oportunidades de desarrollo y reconocimiento. Eso es el Marco Nacional de Cualificaciones, una herramienta que ayuda a cerrar la brecha que existe entre el sector productivo y el educativo y que permite entre ambos un diálogo permanente que fortalezca el capital humano del país y contribuya a la construcción de la paz. ¿Qué es una cualificación? Es un reconocimiento formal que una entidad competente le otorga a una persona por la demostración de sus competencias y aprendizajes. Este reconocimiento es independiente de la forma en que estos aprendizajes hayan sido adquiridos. El Marco en Colombia organizará las cualificaciones en ocho niveles, cada uno expresando lo que una persona conoce, comprende y es capaz de hacer al final de un proceso de aprendizaje. De esta manera, se favorecerá la movilidad educativa y laboral y se garantizará una oferta educativa pertinente y de calidad que se vea reflejada en un aumento de la productividad y la competitividad de nuestro país. Por todo esto, el Marco Nacional de Cualificaciones es una herramienta que trae oportunidad y desarrollo para todos. Para Nicolás y su familia, significará que los recursos y el tiempo invertido en su educación se verán reflejados en un empleo idóneo y con un salario justo según sus competencias. Para don Antonio, la cualificación de los aprendizajes que ha adquirido en su vida le significará la posibilidad real de un ascenso a una posición desde la que pueda aportar valor con su experiencia. María Paz y Sebastián podrán sacar su proyecto de emprendimiento e innovación adelante y podrán ser reconocidos, incluso por estándares internacionales, lo que les facilitará el acceso a la inversión que tanto necesitan. Para Alejandro, Paula y Maya significa encontrar el capital humano y social que necesitan en sus empresas y que les va a atraer mayor productividad a ellos y al país. María Eugenia y Santiago podrán recibir la capacitación adecuada y certificarse para implementar los conocimientos que necesitan. Así, harán crecer su cultivo y traerán progreso a sus familias. Tendrán nuevos niveles de competitividad y comercialización de sus productos. Y como Sofía y José Miguel, miles de colombianos que han accedido a la educación en el exterior podrán recibir el reconocimiento a sus cualificaciones, tanto en Colombia como en otros países, y ganar acceso y movilidad en el mundo educativo y laboral. El Marco Nacional de Cualificaciones promoverá la formación de las personas a lo largo de su vida e informa y orienta en las distintas rutas de aprendizaje para las diversas ocupaciones. También generará procesos de innovación educativa a partir del diseño e implementación de una oferta basada en cualificaciones que tenga en cuenta las necesidades del sector productivo. Por todo esto, el Marco Nacional de Cualificaciones es la oportunidad para crear un camino hacia la inclusión, la equidad y el reconocimiento. Una iniciativa de todos y para todos.